Son los 12.48 amigos, el jefe de Estado Lenín Moreno participó en la presentación del nuevo cuadro nacional de medicamentos básicos, evento de particular trascendencia, como nos lo explica Karen Aro, y que se desarrolló en el centro de Quito. Adelante, muy buenas tardes Karen. ¿Qué tal caridad amigos televidentes? Buenas tardes, así es, hoy finalmente y luego de seis años de espera, el país tiene un nuevo cuadro básico de medicamentos, eso lo anunció esta mañana el Presidente de la República, Lenín Moreno. Se trata de 64 más que se unen al que ya existía, lo que da un total de 454, de ellos 18 se destinarán para la atención de pacientes con cáncer y enfermedades catastróficas. El primer mandatario dio detalles de cómo sería esta cobertura, escuchemos. Hoy presentamos, voy a decirlo con el nombre técnico, la décima revisión de actualización del cuadro nacional de medicamentos básicos. El cuadro contiene 454 medicamentos que se presentan en 641 formas farmacéuticas, jarabes, píldoras, gotas, comprimidos, entiendo que acá faltan las inyecciones, no sé si es que tengan, aceptadas e incluidas en esta lista. Y para garantizar que estarán a disposición de todos, hemos destinado 258 millones de dólares para su adquisición. Porque ningún dolor, ninguna enfermedad puede esperar. Porque la pregunta es, ¿por qué habrían de esperar? En este acto oficial estuvieron presentes familiares y pacientes que enfrentan día a día todo tipo de enfermedades catastróficas y todo tipo de cáncer. Conversamos con una de ellas, con Miriam Merino, y nos contó las dificultades que tenía para acceder al medicamento que era vital para su tratamiento. Sin embargo, se mostró contenta al que finalmente podrán acceder sin dificultades. Escuchemos. Sí, me alegro, me alegro bastante porque tengo amiguitos, tengo niños, o sea, porque yo me atendí en pediatría en Solca, entonces tengo amiguitas, bebés, niños, que sé que ellos, las mamás, y yo mismo me alegro porque a ellos sí les faltaban mucho más medicamentos que yo, que no estaban incluidos, y sé que ahora van a adquirir esa medicación y todo va a estar al alcance de sus manos y va a mejorar su calidad de vida porque son medicamentos indispensables para esta enfermedad catastrófica. El gobierno nacional tiene previsto destinar para esta cobertura 258 millones de dólares, lo que tendrá una cobertura del 98% de las enfermedades persistentes en el país. Es la información que yo les tengo, más detalles en la tercera emisión. Continúas tú con más información, Saskia. Buenas tardes.